Tocamos otro tema. La Universidad Autónoma de Santo Domingo designó una comisión para dar seguimiento y evitar que la muerte del ex-rector Mateo Aquino Febrillet quede impune tras el retiro de la querella contra Blas Peralta por parte de Eduard Montaz. Heidi Veras está en directo con los detalles. Adelante. Saludos y buenas tardes. Y es que Iván Gruñón informó que ha designado una comisión encabezada por el director del Departamento de Derecho para que dé seguimiento al proceso legal que se sigue contra Blas Peralta y demás implicados en la muerte del ex-rector. Esto a raíz de que el principal testigo ocular, Eduard Montaz, retirara la querella contra Peralta, acción rechazada y condenada por el rector. Reafirmando la firme voluntad de nosotros darle seguimiento de cerca a ese caso. Yo encuentro que es una falta de solidaridad de parte del señor Montaz. En relación a Mateo, que se buscó eso, evitando, ustedes saben, el pobre Mateo siempre fue un hombre así de esa naturaleza. Conciliador. Conciliador. Y entonces lo montó en su vehículo. El director de la Universidad Primada de América también informó que ya han sido expulsados algunos de los estudiantes que participaron en los disturbios del pasado año, encabezados por los conocidos encapuchados. Además, precisó que serán puestas cámaras de seguridad en el plantel educativo. Se ha dicho que son gente de fuera. Sí, hay gente metida. Y nosotros estamos investigando. Eso es muy complejo. Es muy complejo. Porque, oye bien, nosotros no tenemos ni guardia ni policía aquí. Y han colmado la paciencia que ha tenido el rector y la autoridad de tolerar eso. Eso nosotros no vamos a tolerar. Y las instrucciones que teníamos, y ellos se recogieron, era que la seguridad nuestra actuara con todo en contra. Lo enfrentara. El propio rector a la cabeza. Las declaraciones fueron dadas durante un encuentro con el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, donde dialogaron sobre el acuerdo de cooperación para la realización del plan de ordenamiento urbano de ese municipio. Con estas informaciones vuelvo al set de noticias. Gracias, Heidi. Buenas tardes.